Bienvenidos en esta ocasión a un nuevo video Y como ya podrán estar leyendo en el título, en esta ocasión a una nueva biografía Si, como ya es costumbre, después de un top, el cual por cierto si no has visto te recomiendo que vayas a ver en este momento Y para la biografía de esta semana tenemos a un personaje que creíamos quizá ya no íbamos a volver a ver en Mortal Kombat Ya que su muerte en Mortal Kombat X prácticamente lo descartaba Pero Kronika hizo lo que nadie más podía hacer, traer de vuelta a Baraka Baraka es presentado como un guerrero implacable e impredecible que está a los servicios del emperador del Outworld, Shao Kahn La raza a la que pertenece es la de Tarkata Un cruzamiento de nómadas del Netherrealm y las criaturas viles de los habitantes del Outworld que están en los bastos cereales Baraka, al igual que muchos otros miembros de su raza, posee hojas largas que se extienden desde la parte inferior de los brazos A pesar de que en Mortal Kombat 2 parecería que estas eran de un material parecido al acero Más adelante vemos que estas se tratan de extensiones de sus huesos A pesar de que Baraka ha tenido numerosas incursiones contra los guerreros del reino de la tierra No parece haber ninguna rivalidad particular u odio hacia la tierra y sus habitantes Su aspecto es desagradable, brutal y deforme Por lo cual siempre destaca entre los rosters de personajes En los acontecimientos que condujeron al segundo torneo de Mortal Kombat Baraka dirigió el ataque contra el templo de luz de los Shaolin en el reino de la tierra Lo cual provocó a Liu Kang y lo motivó a buscar venganza en el Outworld Cosa que había previsto Shao Kahn y por lo cual llevó a cabo este plan Durante el torneo que se mantuvo a continuación Baraka se asoció con Melina Algunos dicen románticamente Esto aparentemente con las intenciones de derrocar a Shao Kahn Tras la caída de Shao Kahn en el poder después de Mortal Kombat 2 Baraka escapó y pasó mucho tiempo viajando solo Un tiempo antes de los acontecimientos de Mortal Kombat Gold Baraka encontró al nigromante Quan Chi mientras deambulaba por Edenia Quan Chi le ofrece a Baraka la oportunidad de gobernar el reino a su lado Si estaba de acuerdo para unirse al ejército de Shinnok Ansioso por la batalla aceptó de buen grado Una vez más Baraka fue previsto para traicionar a sus nuevos amos Pero después que Shinnok fuera completamente derrotado Su oportunidad se perdió una vez más En Mortal Kombat Gold Baraka tiene una cicatriz grande de metal forrado con grapas que dividen su cuerpo recto por la mitad De acuerdo con un render de Baraka y Melina encontrado en la cripta de Mortal Kombat Deception Este fue el resultado final de Baraka cuando Kungla lo atacó Baraka sobrevivió al ataque y las grapas lo mantuvieron con vida y mantuvieron a su vez su cuerpo conjunto Mientras que sanó Y esta fue su condición durante algún tiempo después del ataque de Kunglau Durante los acontecimientos de Mortal Kombat Deception Baraka encontró un nuevo amo El resucitado Onaga, el rey dragón En cuya fuerza tenía una gran fe Melina fue liberada de su prisión Baraka la reclutó para las filas de Onaga Ella se hizo pasar por la princesa Kitana Utilizando su posición para desviar las fuerzas combatientes de Edenia de los Tarkatanos Contra las incursiones lejos de Onaga Con ello se pretendía dar al rey dragón el tiempo necesario para completar sus planes Después de la derrota de Onaga y los acontecimientos de Mortal Kombat Deception Realmente no se sabe mucho acerca de Baraka ni de sus acciones Sin embargo por su naturaleza de servidumbre Se asume que él encontró un nuevo amo y fue él quien lo llevó al Armageddon Como pudo ser Melina, Shao Kahn o Quan Chi Sin embargo otros dicen que lo único que lo motivó fue en conseguir el poder absoluto de Blaze Y ahora volviendo en el tiempo a los acontecimientos de Mortal Kombat 11 Se ve que Baraka entró en el primer torneo con el fin de ayudar a ganar al Outworld y así a su maestro Shao Kahn Baraka fue visto por primera vez durante el primer torneo de Mortal Kombat Junto a Shang Tsung, Jade, Kitana y Reptile Luchó contra Johnny Cash Sin embargo este fue derrotado sin mucha dificultad Más tarde Baraka y Shiva fueron enviados por Shang Tsung para matar a Cyrax Un Lin Kuei que había discutido asuntos personales con Raiden que no les correspondían Se consideró como una amenaza para el hechicero Baraka y Shiva siguieron a Cyrax hasta el puente Donde tenían la intención de rescindir por incumplimiento del contrato Después de derrotar al Shao Kahn Cyrax se burló de Baraka por su derrota a manos de Johnny Cash Antes de que derrotara al guerrero Tarkatano Después de que el torneo terminó Baraka, Kitana y Reptile trajeron a Shang Tsung ante Shao Kahn Para enjuiciar el fracaso del hechicero Siguiendo las órdenes del emperador Baraka dirigió a su horda Tarkatana en ataque hacia la academia Gushi Matando a muchos monjes y capturando a Sonya Blade en el proceso Esto llevó a Raiden y sus aliados a aventurarse al Outworld Para derrotar al emperador en un nuevo torneo Tras algunas peleas Después de que Kitana supo la verdad sobre su pasado Baraka se encargó de custodiarla en la torre Donde fue hecha prisionera Él instruyó a sus compañeros a no jugar con las armas que Shang Tsung le había comprado al clan del dragón negro No mucho antes de que Jade llegara y demandara la entrada a la torre Baraka se negó Comparándola con un perro guardián Jade se burlaba de él para después derrotarlo en combate Baraka comenta que los Edenianos no tienen lealtad A la que Jade se burla de él antes de dejarlo inconsciente A pesar de sus fracasos anteriores Estuvo presente en la derrota de Shao Kahn a manos de Liu Kang en este segundo torneo Tras la derrota de Shao Kahn a manos de Liu Kang Se suponía que era su inminente muerte Los tenientes de Kang debaten sobre quién subiría al poder Baraka argumentó que Melina era el único heredero de Shao Kahn Y el sucesor legítimo al trono del Outworld Esto probablemente porque tenía una naturaleza parcialmente Tarkatana Shang Tsung responde que Melina solo existe a causa suya Por lo cual no debía ni siquiera considerarse Antes de que el argumento podría ir más lejos Shao Kahn aparece gracias a que Quan Chi sanó sus heridas Baraka y los otros rápidamente se inclinaron ante el emperador Esta es la última vez que se ve en el juego Sin embargo se le ve a sus ejércitos más adelante Por lo cual se asume que Baraka estaba entre ellos Es en este punto de la historia donde se nos muestra O se nos planta la semilla de que Baraka estaba a favor de Melina Al subirla al puesto de Melina Khan Posteriormente cuando Melina asume momentáneamente El gobierno del mundo exterior antes de la rebelión de Kotal Khan Baraka le sirve fielmente ya que al ser hija de su emperador Le servirá hasta el último de sus días Y es precisamente lo que sucede Después de descubrir una conversación secreta entre Débora, Kotal Khan y Reptile Melina entra con un grupo de Tarkatanos Ermac y Baraka Tras intercambiar unas cuantas palabras Inicia una batalla En la cual ataca a la reunión secreta que se estaba suscitando Contrario a lo que se pensaría Ermac se voltea en contra de Melina Pero Baraka le sigue fielmente intentando asesinar a Kotal Khan Débora lo detiene e inicia en una batalla Una batalla que acabaría trágicamente para Baraka Tras ser derrotado Débora no lo pensaría dos veces Y después de unos movimientos asesinaría a Baraka Terminando así con la vida de este personaje ¿Aún sigues a Melina? Chao Khan conquistó mi reino Le debo mi lealtad Yo honro su voluntad A mamá El 300 Rrrr 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 Sin embargo para los acontecimientos de Mortal Kombat 11 vemos como Baraka esta entre los que decidió traer al presente Kronika siendo ahora otra vez sirviente de Shao Kahn y a de Kronika por devoción a Shao Kahn el cual ahora rendía cuentas a Kronika y como en otros juegos su aparición en Mortal Kombat 11 no es muy relevante ahora con el nuevo reinicio de la saga no sabremos qué papel jugará este Tarkatano el favorito de muchos. La cara de Baraka fue hecha a partir de una máscara de Nosferatu con clavos como dientes. En la cultura musulmana la Baraka es la buena suerte su nombre significa bendito en árabe. En Mortal Kombat Goal por lo que ya mencioné de las cicatrices se asume que fue víctima de el Fatality de Kung Lao Hat Slice además de que se puede apreciar un gran corte en su estómago lo cual explicaría por qué pelean en Mortal Kombat Armageddon demostrando el rencor que le tiene Baraka a Kung Lao por lo que le hizo. En Mortal Kombat Deception es el que más sale en imágenes mientras se carga una pelea. Siempre que se pierde una pelea en Mortal Kombat Deception o Armageddon siempre cambiará su estilo de lucha a Blade ya que las usa para levantarse. En el modo historia de Mortal Kombat vs DC Universe Baraka es el único personaje de Mortal Kombat que no tiene un capítulo con su nombre. Originalmente Baraka no tenía las espadas Tarkatanas que salen de sus brazos solo tenía unas extensiones óseas que usaría como puñales y se parecerían a un samurái. Baraka y Melina son los únicos luchadores Tarkatanas jugables en la saga. Baraka aparece en los siguientes Mortal Kombat. Mortal Kombat 2, Mortal Kombat Trilogy, Mortal Kombat Gold, Mortal Kombat Deception, Mortal Kombat Unchained, Mortal Kombat Armageddon, Mortal Kombat vs DC Universe, Mortal Kombat 9, Mortal Kombat 10 y Mortal Kombat 11. Aunque cabe destacar que en Mortal Kombat 10 realmente no es un personaje jugable. Pero bueno con esto terminamos la biografía de este personaje, espero que te haya gustado, no olvides comentar qué te pareció y qué otro detalle consideras que por ahí se me pudo escapar. También te invito a que me sigas en mis redes sociales, especialmente en Instagram que es donde estoy más activo. Y sin más que decir se despide su amigo.